La Supermuñeca He vuelto a aquel lugar donde fui tan feliz He vuelto por los besos que te di A quien le entregas hoy aquel amor que fue tan solamente mío y nada más ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde cuelgas tu amor? ¿Dónde podré encontrarte? ¿Dónde, dónde, dónde te hallaré? ¿Dónde, dónde, dónde te hallaré? La Supermuñeca ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde cuelgas tu amor? ¿Dónde podré encontrarte? ¿Dónde, dónde, dónde te hallaré? ¿Dónde, dónde, dónde te hallaré? He vuelto a aquel lugar donde fui tan feliz He vuelto por los besos que te di A quien le entregas hoy aquel amor que fue tan solamente mío y nada más ¿Dónde, dónde, 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 dónde te hallaré? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde te hallaré? Donde, donde, donde te hallaré Donde, 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 donde te hallaré La super muñeca Ya nos encontraste, ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo, si señor, bienvenido